Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, ya sabéis que cuando sale un gran juego empiezan a surgir rumores y demás y bueno, ya sabéis, queda poco para que salga Grand Theft Auto V, concretamente el 17 de septiembre y bueno, ya sabéis que ayer salieron unas cuantas fotos, entre ellas esta y bueno, realmente pues ya se está empezando a decir en foros y tal algo que no me había dado cuenta es que Michael pues tiene unos auriculares puestos y bueno, básicamente pues se está empezando a decir que seguramente podremos escuchar música en cualquier sitio, en cualquier lugar, a lo mejor estamos en una misión y podemos ponernos nuestra música y tal y bueno, yo creo que sería un gran añadido, bueno, yo creo que este tipo de rumores son los que realmente a mí me interesan no los que realmente pues se fundan o se infunden en algo, no realmente que sale de la boca de tal y lo dice cual y se va difundiendo yo creo que esta imagen sí que puede realmente mostrar eso, bueno, aunque luego ya veremos la realidad yo la verdad tengo mi duda, sí que me gustaría que pudiésemos escuchar música aunque no vayamos subidos en un coche y una moto y tal aunque no vayamos en un vehículo, pero lo que realmente me gustaría sobre todo es que si podemos escuchar música que podamos escuchar la música que nos salga de las pelotas, o sea, si tenemos música en nuestra consola pues que podamos pasarla, que podamos pasarla al reproductor de música que tengamos en el juego eso sí que sería bastante guay, si bueno, si vamos a poder escuchar solamente las canciones de la radio y tal pues bueno, me parecería un añadido bien, pero bueno, la verdad es que haría más gracia pues lo que estoy diciendo, ¿no? que podamos poner nuestra propia música así que bueno, no sé qué pensáis vosotros, yo la verdad es que bueno, por una foto pues realmente pues se le ve que está relajado y tal, no tiene por qué luego ser que podamos escuchar música y tal pero bueno, veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo por ahora ahí está la foto, ahí están los rumores y bueno, esperemos que si lo ponen sea como digo y nada, chavales, recordad, el 17 de septiembre saldremos de dudas de todos los rumores y tal que han ido surgiendo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao